Bien, buenas tardes, bienvenidos al videoblog del área del corazón y hoy vamos a intentar contestar a esa pregunta que se dice, pues se me ha partido, se me ha roto el corazón, se puede romper el corazón en mil pedazos, esas frases populares que tienen un significado que evidentemente es metafórico, pero vamos a ver si es posible que el corazón se rompa, ¿cuándo se puede romper el corazón? Bueno, el corazón afortunadamente no se rompe, el corazón a pesar, no se rompe como son los motores de los coches que se agripan, que se paran o que pueden hasta explotar de calor, no necesita tampoco un sistema de refrigeración, el corazón es un motor que la tiene interrumpidamente, pero que en ocasiones se rompe, ¿y cuándo es? Pues solamente conocemos dos, tres razones de rotura del corazón, la primera sería la accidental, un corazón, un accidente, un accidente de coche, pues realmente se sufre un traumatismo torácico, frontal, generalmente con el volante y que realmente puede partir el corazón o una caída de estos de vuelo sin motor, etcétera, que se puede realmente producir una fractura incluso de costillas y realmente romper el corazón. Otra también que sería más que un accidente, pues casi un homicidio, sería las cuchilladas, claro, el corazón, pues por los intentos de homicidio o los homicidios, pues se puede realmente con una arma blanca, pues se puede romper el corazón o con una bala, pues perforas el corazón y lo puedes efectivamente romper. Pero esto son agresiones externas, pero ¿se puede romper solo el corazón por sí? ¿Por alguna enfermedad del corazón? Bueno, pues sabemos que se puede romper el corazón en los infartos de miocardio, en algunos infartos de miocardio y ahí sí, porque ahí estamos hablando de unas enfermedades que son relativamente frecuentes, todo el mundo conoce, tiene amigos, familiares que han padecido un infarto de miocardio. Entonces el infarto de miocardio se produce porque se ocluye una arteria coronaria, se muere una zona del corazón de músculo cardíaco que irriga esa arteria, entonces se produce lo que se llama una muerte o necrosis de ese músculo y ese músculo una vez que se muere, pues se va, diríamos, adelgazando el músculo y se va cicatrizando. Bueno, pues normalmente después de un infarto queda ahí una cicatriz y no pasa nada más que esa cicatriz y el resto del corazón pues funciona bien y suple pues ya esa deficiencia de músculo y el individuo pues más o menos pues aguanta y vive razonablemente bien después de un infarto. Si tiene muchos infartos pues ya está más limitado, ¿no? Pero a veces cuando se produce ese infarto, sobre todo a la semana, cuando se está produciendo el proceso de cicatrización de ese infarto, pues el resto del corazón pues late muy bien y si sube sobre todo la presión arterial pues dentro del ventrículo del corazón que se genera mucha presión por las zonas que contraen normalmente y pueden ser capaces de producir en ese músculo que está recientemente muerto, que se ha, diríamos, esas células que se han infartado hace cinco, seis, siete días, producir una rotura y se produce una rotura y cuando se rompe el corazón, lógicamente pues sale sangre, se produce una sangre y se suele producir pues una parada cardíaca y lo que se llama un shock cardiogénico y el individuo pues muere y muere generalmente de forma súbita, repentina y muere además en los hospitales porque generalmente estas roturas se producen en estadios, diríamos, precoces relativamente cerca de cuando se ha producido el infarto, a los cinco, seis, siete días y esta es una de las complicaciones del infarto de miocardio que cuando están en los hospitales tenemos que estar muy alertados ante cualquier síntoma que anuncie o cualquier situación que haga sospechar que el paciente tiene riesgos de producir una rotura cardíaca, por eso tenemos que controlar muy bien durante esa fase de recuperación del infarto las tensiones arteriales porque claro, si hace una crisis de hipertensión arterial el corazón pues está a 180 o 200 de tensión y la zona más débil que es la zona que se ha muerto la necrosada, la infartada pues se puede romper, la zona sana no se rompe, puede aguantar perfectamente pero la zona infartada sí y esta es la causa, diríamos, más frecuente de las roturas cardíacas pero afortunadamente la rotura cardíaca es infrecuente, entonces diríamos que las dividimos en dos una la espontánea por un infarto y segundo la, diríamos, la accidental por unas heridas de arma blanca o por unas accidentes, caídas de altura o accidentes de tráfico que pueden llegar a romper el corazón pero que en cualquiera de los casos afortunadamente es una complicación muy poco frecuente y desde luego cuando se rompe, no se rompen mil pedazos, lo único que hace es producirse una especie de grieta pero esa grieta es suficiente para dejar salir la sangre y realmente morirse en cuestión de segundos es lógicamente una complicación muy seria, muy grave porque si no se actúa de forma inmediata por ejemplo en un hospital después de un infarto el paciente pues moriría hoy en día hay algunos pacientes que se han recuperado porque se ha actuado de forma muy rápida en los cirujanos cardíacos y han logrado, diríamos, taponar, poner una especie de tapón en esa rotura del corazón que se produce tras un infarto de miocardio Muchas gracias